Para todos los huechicoleros Ahí les va su zonecito Con la banda caleña viejo Con la banda caleña viejo Que suenen esas trompetas mi compa Chelo Y así suena la banda 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 Y este es el son del huechicolero Y así suena la banda Con la banda caleña Y así suena la banda caleña viejo Y así suena la banda caleña viejo